En los últimos tiempos se registraron varios casos de lo comúnmente conocido como justicia por mano propia. Abordamos este tema con especialistas. Ante los reiterados hechos de delitos en donde los delincuentes terminan muertos por sus víctimas, se abrió el debate. El artículo 34, inciso 6 del Código Penal vigente, habla claramente cuándo la defensa es legítima. Pero, ¿cuál es la diferencia con la justicia por mano propia? El objetivo de esta legítima defensa no es ajusticiar al delincuente, sino proteger los derechos. En primer lugar, que esa agresión tiene que ser ilegítima. El delincuente es el que está poniendo en riesgo mi vida, el delincuente es el que me quiere robar el auto, el delincuente es el que quiere abusar sexualmente de alguna persona. El segundo requisito que tenemos es que esa agresión tiene que ser actual. Si el delincuente ya se escapó, ya me robó mi casa, me robó mi auto o lo que sea, se escapó, yo no lo puedo perseguir durante 20 cuadras, ir a buscarlo al domicilio, o sea, para matarlo. Y después, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esa respuesta tiene que ser proporcional. Si el bien que está en juego, mi derecho que está en juego es la vida, yo obviamente puedo responder atacando la vida del delincuente, lo puedo matar, esa es una legítima defensa. ¿La sociedad comenzó a cansarse de tanta inseguridad? Es una mezcla de cansancio de la gente, es una mezcla de sentimiento de indefensión, gente que antes no estaba armada, gente que hoy está armada, gente que por ahí ya sufrió algunos episodios de violencia anteriores, entonces siempre la respuesta termina siendo desproporcionada, y por ahí con un convencimiento que puede ser verdadero o no, pero que ese convencimiento existe que al delincuente no le va a pasar nada, con lo cual yo creo que esa es la justificación de esta respuesta de la gente. ¿Cuál es la solución? Es la pregunta reiterada. La solución está siempre en que la justicia investigue, que la fuerza de seguridad es un trabajo de prevención, y que la gente se sienta tranquila de que esta situación va a cambiar y que efectivamente fue víctima de un ilícito, se va a investigar el delito y los responsables van a ser juzgados y van a ser condenados a la pena que se merece.